Yo soy, yo soy, aquel que una vez te dijo Aquí tienes mi cariño, te doy mi vida sin condición Yo soy, yo soy, aquel que sin conocerte Ahí mismo empezó a quererte, desenfrenando una gran pasión Yo soy el que ilusionado y sin meditar Que abrió las puertas del alma de mar en mar El mismo que hablado daste sin compasión Dejándole cruel herida en el corazón El mismo que hablado daste sin compasión Dejándole cruel herida en el corazón Y pensar que en otros tiempos nos prometimos amor eterno Y tus labios repitieron que solo yo era tu amor querido Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres y yo te quiero Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres y yo te quiero Para mis capitanes Alfonso Cerveza y Juan José Pérez ¡Gracias! 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 Yo soy, yo soy, yo soy, el hombre que se ha curado Heridas que le han dejado los desengaños, la incomprensión Yo soy, yo soy El que copo de canciones Que alivian los corazones De los que sufren un desamor Yo soy aquel jardinero de tu jardín Al que una espina traidora lo hizo sufrir El mismo que ha resignado a perder tu amor Ha cambiado las espinas por una flor El mismo que ha resignado a perder tu amor Ha cambiado las espinas por una flor Y piensa que en otros tiempos Nos prometimos amor al dedo Que tus labios repitieron Que solo yo era tu amor querido Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres y yo te quiero Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres y yo te quiero El patito El patito El patito El patito ¡Gracias!